SER PODCAST Levanta la cabeza Llorente y va por el segundo paro Está solo Carrasco Gol, 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 gol... Gol, 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 gol Gol, 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 gol... Del Atletico de Madrid conflicts Marco Yannick, Carrasco, explota el banquillo del Atlético de Madrid, porque como decía Gus, las han tenido de todos los colores, y ha sido la más difícil, balón después del saque de esquina, cae en la parte derecha, creo que el Llorente, el que la pone al segundo palo, y ahí aparece Carrasco, hace un mal control, tiene que meter desde el suelo la punterita, para batir por debajo de las piernas, sale Ramiro, marcó Carrasco, marcó el líder, marcó el Atlético de Madrid, Atleti 1, Real Sociedad 0. Gana el líder, Ponce. ¡Gol, gol, gol, gol! La pelota en un pase largo, buscando la carrera de Carrasco, la toca muy exigido Zaldúa, en la pelea, en la lucha, en la brega, en la porfía, se la lleva el pistolero que maniobra, sensacional, la filtra por dentro, para la llegada del argentino, que a justicia remiró. ¡Marco Correa! ¡Asistió el pistolero! ¡Llamando por dos el líder! ¡Atleti 2! ¡Real Sociedad 0! ¡Gol! ¡Va con el Merkelán, el intento de remate para marcar gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Real! ¡Marco Zubeldia! ¡El saque de esquina! ¡La pelota al corazón del área queda enganchada! ¡Reclama tímidamente a los jugadores del Atleti que pudo ver manos! ¡No la hay! ¡Y la golpea a Zubeldia! ¡Quemarró para la pequeña! ¡Y el líder a sufrir! ¡82 y medio! ¡Ver para creer! ¡Marco Zubeldia! ¡Atleti 2! ¡Real Sociedad 1! Suscríbete a los goles de Carrusel. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los fines de semana a las 2 de la tarde. Cadena SER. La radio.